Música Mi hermano se va mal contigo Mi hermana es Pedro Pedro ¿Ya? Pedro Vale, alguien Mi hermano Alejandro, gracias a mi hermano Alejandro, gracias a mi hermano Alejandro, gracias a mi hermano ¿Quiere que lo hicieramos o qué? ¿Habéis hecho vuestros sociogramas? Sí, sí, sí ¿Habéis visto las relaciones? Sí, ya, ya Hemos hecho un sociograma Se trata de analizar las relaciones Personales que tenemos Las relaciones de apoyo de verdad Porque estamos acostumbrados a contemplar Como amigos casi cualquier cosa ¿Cuántos amigos tenéis en internet? Puf 700, mil ¿Y cuántas personas aparecen en nuestra red de verdad? Cuatro Bueno, no, cuatro Cierto, algo 20, 10, 15, 11 Estadominas por ahí 20, 11, 20 Pero fijaros la diferencia Cuando yo os pongo aquí Cuando nosotros hemos estado analizando la figura de nuestra red de verdad De nuestra red de apoyo de verdad Veíamos que era muy importante que apareciera familia y amigos ¿Verdad? Y las personas Quien tenga Pues empezamos con las primeras relaciones amorosas ¿Vale? Pero viendo siempre que nadie Puede ocupar un lugar único en esta gráfica ¿Verdad? No puede ser que solamente una persona sea el centro dual Que sea el centro de nuestra existencia De nuestra red de apoyo Pero ¿Qué diferencia hay Respecto a las redes sociales? ¿Así no hay ninguno, Micaena? Mónica ¿Que la red de ahí no nos mostramos tal y como somos? Que no hay gente que sí No nos mostramos, sí Por ejemplo Cuando yo he dicho ¿A quién invitarías a pasar la tarde en nuestra habitación? ¿A un montón de gente, Marta? ¿Cuánta gente? ¿Ocho mil? ¿Ocho mil? ¿Ocho mil? A mi, a mi, a todos mis amigos Tus amigos de aquí, ¿verdad? Sí Vale ¿Habéis subido alguna vez una foto A Instagram o alguna red social Que sea un selfie de vuestra habitación? Sí O sea, que salga la habitación subida ¿Tú con tu habitación? Ah, pero enseñándolo No Pero pueden ir cuando quieran ¿Sabes dónde viven? Sí, pero que He rehusado ¿Qué os conoce? ¿2500? ¿Qué os conoce? A todos, ¿no? Amigo de conmigo Pero mira lo que no son Claro, tú sabes, sinceroso Que para que te de la ojo Anda, mira, lo que ha sido Amigo No Claro Son gente que mis amigos conozco Que he conocido en plan Un día Te siguen O que te siguen Porque te siguen Pero que si es quien son Por ejemplo, de curso de ella Que se quien son, me sigue Pero son mis amigos Pero sé que no son cinco Conozcíos ¿En bañador? ¿En bikini? Sí No Pablo ¿No? ¿Alguien ha dicho que sí, verdad? Yo Vale ¿Con cuántas personas meterías en un probador? En ee ¿En? ¿Ahora? Es que yo no ¿Qué? ¿Con los dos metimientos? ¿Eh? ¿Y con los dos metimientos de Instagram? Pero por una razón O sea, si, si no me tuviera que ver a al fin ¿Mar? ¿El verdad? ¿La verdad se la habría quedado y me tirado todo? Pero no Se va a ser en dos años ¿La verdad? ¿No lo va a ser? O sea, no todo Eso es No, no sé Tú se la mataste por un primado así Pero se te la mataste la historia Yo no sé qué hacer Entonces tú estás subiendo una foto, es decir, al probador entran 10 personas, 20 como muchos, que ya me parecen muchísimas personas, ¿eh? Marta, tú tenés con mucha gente en un probador, pero bueno, 20 personas, ¿eh? Maravilloso. ¿Quién estás en el probador? ¿En esa casa? ¿En esa casa? ¿En esa casa? ¿En esa casa? Yo también sé que me sigues. Y yo también tengo muchísimas necesidades. ¿Y a esa persona le puedo hacer una foto a tu estado o a tu foto en bikini y mandarla donde te lo sepa? Pero en un momento y tocarlo acá, ¿no? Sí, lo que voy a ver. ¿Puedes haber sido consciente de que la foto te subo, no? Claro, es que está muy bien. ¡Ah! Lo voy a subir una foto. Yo voy a ir a un momento. Yo voy a entrar por el espejo. Es más interesante, la conciencia. Si soy consciente de que tienes un video y que no, ¿no? Soy consciente de que veo otras fotos y no, ¿no? Sí, sí. Y yo subo a una historia que no te da. Pero que nadie sube, es lo que yo subo. Claro. No, es que yo puedo escribir una foto en bikini, pero que el bikini de... No se te da la foto a ti. No se te da la foto a ti, no se te da la foto a ti. No se te da la foto a ti, no se te da la foto a ti, no se te da la foto a ti. O sea, no te vendrá la foto a ti. No se te da la foto a ti, no se te da la foto a ti. Estoy diciendo eso. Estoy diciendo que tenéis que tener cuidado con las cosas que subimos a internet, que es distinto. ¿Eh? Porque el internet nosotros no lo controlamos. No es real. Como vosotros pensáis que tenéis una conciencia de quién os sigue y quién no os sigue, esas personas pueden hacer una foto vuestra y publicarla, compartirla y difundirla donde les apetezca. ¿Eso es cierto o no? Cuando nosotros vamos a la playa, si yo te veo en la playa, es muy probable que yo esté en bañador y yo también. El contexto varía. Si vosotros venís al colegio, venís vestidos con camiseta, pantalón, caquero, ¿verdad? Aquí no venimos en bañador, aunque en verano nos pongamos en bañador. Es como si la persona, la cae en la playa, 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 la cae en la playa. Claro, pero ese espacio, Mónica, es que el espacio es muy importante. Porque si tú... Si tú te haces, Mónica, si tú haces, si esa foto la subes a las redes, la puedes tener, que ahora mismo, porque yo te puede estar viendo el bañador, ¿no? Sí o no. Sí o no. Sí o no. Para que se pueda arrabar el video de la ventana. Pero a la subida, a la subida, a la subida, me da igual porque yo estoy consciente de que, hay, claro, que la subida hay gente que lo hace eso, lo hace ese qué, es decir, es un gráfico de una foto que te puedes atregar, claro, si tú vas a dar una foto, de una fiancada, me prejuicio, pues yo no la voy a subir. ¿Qué es la responsabilidad que se puede transformar? Yo creo que la puedo ver sube en el personal a las redes sociales, y en un equipo no tiene nada de marzo. Entonces no hemos explicado bien en ningún momento. Yo he dicho que haya algo más. O sea, perdón, yo he dicho que haya algo más. Pero también es la conciencia, que si no hay conciencia, si es lo que subimos. Sí, yo creo que sí. A mí no la he pegado a la mujer que se iba a dar. Yo sí. Yo también soy el de dos, que yo le voy a subir. Y lo que más van a ir a la gente. Como han dicho, hay una potencia que en la cena que es una, si uno viene a la cena que es una, le puedes denunciar. Pero es que igualmente yo si tuve una foto es porque quiero subirla y no, y la se arriesga. Vale, que sí, que a lo mejor yo estoy vendiendo esa foto, como tú has dicho. Pero es que yo la puedo subir, si yo quiero la puedo subir, ahora lo que haga otra persona con la foto es culpa. Dos cosas, Carlos. ¿Qué no me estoy explicando? Creo que no me explico bien. En el momento en que vos no subís la foto, aunque tú la denuncies, primero, en el momento en que tú subes la foto, la responsabilidad es de la otra persona. Es vuestra. No es de la otra persona. Y aunque tú pudieras denunciarlo porque haga un uso dolorosísimo para ti, cuando tú hayas denunciado, el dolor ya está. De eso no se para. Es que la foto ya está circulando. Mónica, ¿no? Mónica, ¿qué no me lo ha dicho? Mónica que, a ver, si tú, por ejemplo, tienes una cuenta privada, si tú subes una cosa, una cuenta privada, si una persona que te sigue, le ha hecho una casura y se le ha mandado a alguien que no te sigue, y tú entiendas la cuenta privada... La privacidad da lo mismo. Porque la privacidad es... Porque yo no... Sí, imagínate que la persona a la que le han difundido la foto, si Pepito le ha hecho una casura y se la ha mandado a Juan, y Juan me ha pedido el sustituto y yo no se la han dejado. Y ahora me ha mandado a Juan y la ha por todos lados. No, pero es que es más... No es que va a Juan Mayacendo, esto Juan se lo pasa a Manolo. Manolo, Pepito, Juan... Pero es que Juan no me sigue, pero no tiene ni idea de... Y además, ya es... Yo creo que lo que pienso es que es el público, una república que... Claro. No, pero no tiene más... ¿De qué público, Mónica? No soy consciente de lo que estáis subiendo. Somos conscientes, pero... ¿Qué hay gente que van a poner con la opinión? Somos conscientes... Yo no soy consciente de que ya... La gente que sí va a hablar de lo que es lo que más vale, pero lo que subimos, sí somos conscientes. No, porque si tú me dices que no sabe lo que van a hacer los demás, tú le estás dando ahí la munición, ¿no? Para que haga lo que quiera. No, 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 no. Yo lo que sí soy consciente es que si yo no me meto en un probador con 1.750 personas, no subiría una foto a Internet ni a ninguna red social. No, 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 no. Pero es que no lo voy a decir. Ya tú estás... Elena tiene la mano levantada, María, perdona. Sí, yo creo que una parte de acá está y la otra la... Porque si yo, por ejemplo, quiero subir una foto en el cine, pero no quiero que otra persona la tenga, pues entonces no lo subo, porque en mi red de seguridad hacen la pública. Entonces, yo una vez que la publico, yo sé que hay otra persona que la puede ver y ya lo mismo que la puede ver, la puede entregar, porque yo la voy a dar. Pero o sea, que me da igual que mis seguidores, que yo sé quiénes son, me da igual que tenga esa foto, porque la publica, si yo te... Pablo. Yo recomiendo estar con una persona en presencia no digital, que es mi cliente, que es mi cliente, que es mi cliente. No, 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 no.